¿Saben por qué Giyo es un gran amigo? Tengo un talento natural. Porque tiene al G-Team de su lado. Esta es una misión para el G-Team. Porque es súper tierno. Por favor, por favor, por favor, mi súper amiga soy. Por favor. Y además da los mejores abrazos de todos. Dame un abrazo bomba, soy. Topo Giyo. Nuevos episodios. Lunes 21 de febrero, 9.30 de la mañana y 6.20 de la tarde. En Discovery Kids. Lunes 21 de febrero, 9.30 de la tarde.